¿Todo bien, Anto? ¿Cómo la llevo al día? Todo muy bien, todo muy bien, mucho calor, estoy despierta desde muy temprano, estuve trabajando mucho esta semana, tenemos mucho trabajo por delante, se vienen las fiestas, así que estamos todos a full trabajando, organizando, nada, mucho, mucho, pero bien, porque estamos trabajando, así que no nos quejamos, pero bueno, si me ve con un poco de delay es porque se va terminando el día, estoy un poco lenta, dormí poco, me levanté temprano, es como que estoy como un poco, como cuando mi hijo tenía un mes que caminaba por Inmersia, porque conocía los rincones de la casa, y viste que, ¿no les pasa eso que cuando ustedes se levantan a la madrugada y no podés abrir los ojos? Es una cosa que vos decís, tengo dos yunques en los párpados, entonces vos de memoria, de memoria, decís, sí, sí, acá tengo que doblar a la derecha, y ahora levanto un poquito la mano derecha y tengo el interruptor de la luz, pero a mí, no sé si a todos les pasa, que vos le das a la tecla de la luz, pero si abrís los ojos sentís que sos Drácula al amanecer, que te vas a morir, entonces prendés la luz, pero no la ves, o sea, como que no querés verla, es como raro lo que nos pasa, ¿no? Entonces vos decís, no, igual en mi familia, en mi casa, o sea, hablo de mi marido, mi hijo y yo, yo soy de trabajar mucho en penumbras, no me gusta tener todas las luces prendidas, a mí, yo con poca luz, luz baja, me arreglo bastante bien, de hecho, a veces para cocinar incluso, trato, no, prendo lo mínimo innecesario, apago el resto de las luces, viste que hay gente que va caminando y va prendiendo luces, es como la alfombra roja que se va desplegando con la realeza, que hay gente que necesita la luz prendida en ambientes que no está, entonces te regalan la luz, porque no puede ser, entonces vos decís, ¿qué onda? Bueno, entonces van prendiendo luces, y yo voy atrás y voy apagando luces, me pasa eso, yo soy de la gente, pero uno yo apago, viste, no soy como la pehue que prende y apaga la luz. Entonces, me pasa eso que estoy un poco lenta, todo este comentario viene porque estoy un poco lenta, porque tengo sueños, chicos, pero ya voy a estar bien, tengo muchas noticias para comentarles, tengo muchas ideas para esta noche buena y esta Navidad, y para Año Nuevo también, o sea que un montón de información para ustedes. Gente, voló, pero voló la tarde, son las 19.39 ya, estamos como muy avanzados, así que yo diría que le metamos pata, la gente quiere escuchar un poquito de música para entretenerse un rato, para relajarse, pongan la pava, ahora sí, estamos online, gente, estamos en línea, quédense ahí con nosotros, las compañías se van a divertir, van a informarse con algunas cosas que por ahí no están muy comunicadas, porque estuvimos mucho con Eclipse, que Paolo hizo una muy buena cobertura del Eclipse el día lunes, yo lo quiero remarcar, y aparte tienen el material subido a las redes, o sea que es muy generoso lo de Pao, Pao ahora tiene una consulta con el oftalmólogo, porque bueno, a raíz de eso tiene un daño, pero era mentira, chiste, chiste, no, no. Mirá que el daño cerebral ya venía de antes del Eclipse, no fue, podemos linkearlo por ese lado. No, igual me encantó la propuesta de Matías Bertolotti, el que da el tiempo en la mañana de EPN, porque dice, no, con la máscara de soldador es fantástico, y posta, se veía impecable, no te dañaba la vista y demás, así que gracias a él, obviamente que después intenté, fue bastante rudimentario y casero el video como se ve, pero se llega a ver, el reflejo viene como se iba oscureciendo y la parte como se iba poniendo por entretenido. Así que bueno, nada, son esos jueguitos que aparte con el, después estaba, la mirilla se levantaba, entonces me había puesto la máscara, iba por acá adentro como el de viernes 13, pero con la máscara de soldado. Bueno, tiramos un temita y después al regreso arrancamos con un nuevo programa de La risa es cosa seria, saludamos a la gente, dice Araceli, están re lindos, se los ve muy bien. Sí, por eso me encantó la imagen, creo que esto ya sienta precedente, a eso me refería antes de las renovaciones para el año que viene, ¿sí? Vamos a tener cuestiones nuevas. No hablo más, buen pinde, vamos arriba. Venir a la alc。 Venir a la alc。 Venir a la alc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar ahí! Y Juli, respecto del eclipse, dice, yo doblé una placa radiográfica y lo pude mirar. Exacto. Así que bueno, eran las distintas alternativas con las cuales uno podía poder llegar a verlo. Desde estos lares que cubrió hasta un setenta y tanto por ciento, no fue un eclipse total, como decía Bonnie Tyler, no fue un eclipse total del corazón. Fue un eclipse... Bueno, tenía que decirlo en algún momento. Madame, todo suyo, no hablo más. Ah, bueno, tranqui, tranqui, no, está buenísimo. No, sí, tomá, tomá, hace el gol. Bueno. ¿Lo viste? ¿Lo viste vos y lo pudiste ver? No, 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 pará, te cuento qué me pasó. Yo estaba en la calle, llevé a mi hijo a cortar el pelo, chicos, no me puse a ver el eclipse, estaba en otra cosa. Venía con un día largo, haciendo averiguaciones, y con los niños es como que se tarda más. Me enganchó en la peluquería del nene. Y de repente, parecía que la vidriera de la peluquería se había puesto como polarizada. Viste como que se oscureció, parecía polarizada, y después, saliendo a la calle, no era ni un efecto nublado, porque nublado es distinto, se ve distinta la luz del sol, ni era un día que vos decís esa resolana. Era como medio raro. Entonces, mirá el cuelgue que tengo mental, que yo estuve con el tema del eclipse, expliqué a la gente el jueves pasado, le dije, chicos, va a ser a las 13 y 12, 13 y 15, dura dos minutos. Entonces, me olvidé, me olvidé del eclipse. Entendés, me olvidé completamente, y lo pude ver porque vos hiciste el vivo, y después hiciste las filmaciones, entonces ahí lo pude ver. Pero me olvidé, yo estaba en la calle, en otra sintonía, viste, como en mi nube, vivo en mi nube, y me olvidé. Así que después, cuando llegué a casa, me digo, ¡Ah, la UTI, era el eclipse! Pobre mi vida, no entendía mucho lo que era un eclipse. Así que, bueno, nada, miramos por la tele después el resto de lo que la gente pudo filmar. Pero, bueno, a ver, la realidad es que a nosotros no se nos hizo de noche, porque estamos en una latitud que no se ponía de noche, el cielo, o sea, no, pero fue impresionante en Neuquén. En el sur, sí, sobre la cordillera, sí. ¿Me encantó? Sí, sí, porque era fantástico, se oscureció por completo. Así que, ¿qué lo podías observar? Sí, tal cual. Exacto, y otra cosa que también me había olvidado de comentar, que se veía, ¿cómo se llama? Vos te exponías al sol y como que no te, no digo que sentías frío, pero no sentías el rigor del sol a esa hora, viste, que vos sentís que la piel como que está caliente, y notabas como que no pasaba nada. No, es verdad. Pero bueno, nada, así que la verdad que es una, son momentos que a veces difíciles de expresar con palabras porque la tenés como diciendo, ay, cómo compartirlo. Y compartirlo, obviamente que puede haber gente que tal vez no le motivaba demasiado, sin embargo, bueno, para aquellos que era la primera vez, es una emoción, para aquellos que lo han visto pero no lo recuerdan, siempre está bueno verlo, porque a veces nosotros fuimos afortunados por el uso horario que estábamos. En otros, en otros, en otros, en otra parte del mundo, como era de noche, se lo perdieron, así que bueno, van a tener que esperar al 2048, que es el próximo, el próximo. En 28 años. Exactamente, así que bueno. En 28 años. Exactamente. Bueno, gente, ya. Haremos cobertura. Claro, exactamente. Y bueno, estaremos como podamos, o no. Sí, no, obviamente, vamos a estar. Por igual, o no. Claro, la temporada 31 de La risa de cosas seria sería. Estábamos la tercera, más 28. Tal cual, tal, como vos hiciste la cuenta, así que confiemos. Entonces, gente, 19.51 de la tarde, atendeme la hora y la temperatura, que esto no va, es ilegal. ¿Qué pasó? 28 grados, una décima, a las 8 menos 10 de la noche, no va, no ha lugar. Bajó un grado, ¿eh? Bajó un grado. Sí, bajó un grado, pero bueno, nada. O sea, está todo, escúchame, si son 27 grados, ¿por qué hay sensación 28? La idea es que baje, chicos, qué onda. Bueno, es que es una sensación nada más. Mientras saludemos. No, verano, no me caes, te puedo decir tranquilamente. No me importa, no me caes. ¡Ay, qué susto! ¿A dónde? Guarda. No, que se vaya. No, no soy maleducada, no soy malhablada, chicos, por lo menos en público. Está bien, fantástico. No, sí, total. Bueno, gente, hoy tenemos varias noticias. Una de las que más me interesa contarles es un nuevo, algo de lo que nosotros venimos hablando y que venimos tratando desde el año pasado y este año incluso también, que es como que nos hicimos parte y tratamos de investigar. Pau también se puso en su rol de comunicador y trató de sumar para esto. Y estoy hablando del lenguaje inclusivo. Ya es, no sé qué número de revés le han dado al lenguaje inclusivo, porque esta semana, sí, el día 14, nuevamente la RAE aseguró que el uso de la E es completamente innecesario e irrelevante para el fin por el cual se lo quiere aplicar. Estoy hablando específicamente del uso de la palabra todes, de chiques, de, no sé, de cases, viste, que es como que ya ahora nosotros, es como que ya está todo muy tergiversado y nadie se mete como en el hueso de la cuestión, ¿no? Como en el núcleo de lo que hay que cambiar y pensamos que haciendo esto, que es una simple tontería, no modificamos nada. Así que la RAE esta semana volvió a sacar un comunicado en donde volvió a pronunciarse con respecto al uso de la E en el lenguaje inclusivo, ya que lo considera innecesario y ajeno. Además sostuvo que, de por sí, el idioma ya tiene una variante para la inclusión. El masculino gramatical que cumple esta función como término no marcado de la oposición de género. Esto es algo muy técnico que Araceli, que es maestra de lengua, y que se ha dedicado toda la vida al análisis sintáctico y a todos esos rubros que me han tenido varias tardes en su mesa. Y es verdad, es verdad, te lo puede decir. Entonces, me parece a mí que ya está, chicos, con el uso de la letra E, porque es algo inclusivo, porque la E es, no sé, no sé. Es momento que la corté. Claro, nunca pensé que una vocal le dieran tanta relevancia. O sea, de verdad, es una vocal, es una letra más. Me parece que la inclusión pasa por actitudes y por educación, y no por el cambio de una letra, chicos. O sea, por favor, los que tenemos hijos chicos y que están todavía en época de formación, saquémoslo esto de la cabeza, porque es un, digamos, es un concepto erróneo que no sirve, porque no sirve. Entonces, pero lo digo, para los chicos y para los docentes, porque hay muchos docentes que entraron en este juego. Entonces, por favor, o sea, de verdad, yo muchas veces pienso, ¿no? Yo soy docente. ¿Cómo tengo que lidiar con esto? Porque si a mí un examen o una tarea, un trabajo práctico, me viene todo con la letra E, mis principios me hacen desaprobarlo. ¿Entendés? Un voyage. Sí, tal cual, olvídate. Claro, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que como depende de dónde trabajes, todos están con el mismo discurso, entonces al final la terminas pasando mal. Entonces a mí me parece que si tenemos años y años y años de educación, chicos, basta. Y todos nos educamos y todos terminamos el colegio, gracias a Dios, los que tuvimos posibilidades y terminamos nuestros estudios superiores y demás, y nunca necesitamos esto. Entonces, basta. Ya está. No sé cuántos reveses necesitan tener para que esto no se use más. Porque aparte está mal. Sí, sí, aparte postas es difícil. Vos los escuchás y me... ¿Qué quisiste decir? Porque hay momentos en los que me pierdo la frase, que es a qué apuntan. Llega como que te distorsiona, más allá de que uno esté o no familiarizado. Pero bueno, bien, cachetazo al rock. Saludamos a Natalia1972. Nati, querida, gracias por estar conectada. Nos descubrió los lunes y ahora también se suma los jueves, así que, bueno, nos hace compañía. Gracias por estar ahí. Lili Macario. Lili, querida, ¿cómo te va? Gracias por estar también conectada. Dice buenas tardes. Hola, chicos. Hace la acotación que el calor es psicológico, así que vas a tener que hacer terapia. Nada, besis. Yo me interno, chicos, si es necesario. Ah, pero me interno en un lugar con aire acondicionado, chicos. A mí no me jodan. Y nada, como dice Camilo, que si no alcanza para el aire acondicionado, te compra abanico. No, nene, andá a laburar, dejá de robar con esos temas de cuarta. Poné un aire acondicionado. Un tema muy sensible. Muy sensible porque, Camilo, que diga, todo lo mío es tuyo. Yo no quiero ser mala, porque no quiero ser mala. Pero se casó con una montaner. Entonces. Maestro. Hello. O sea, te casaste con una montaner. A ver, es obvio que lo que vos tenés, que debe ser un montón para vos, pero que para la chica montaner, que es la menor y que es la única mujer de toda la familia, de todos los hijos de montaner, digo, es obvio que tiene un montón de cosas y que lo que vos le des, bueno, lo va a tomar con todo su corazón, pero que es una ínfima parte de lo que la chica puso. O sea, dale, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, ya está, ¿entendés? Es como que me pone mal, ¿entendés? Porque dejá de dar lástima, hermano. Aparte, chicos, en Argentina nos reímos de Cubero por la voz que tiene, yo no me río porque a mí no me causa gracia, y de Camilo no decimos nada. Viene Ramiro Santos, llena un estadio, y a Camilo le venden los discos, no, dale, seamos críticos parejos. Bueno, ahí está. Bueno, si querés, hacemos una ronda de terapia en la cual involucramos a los odiadores de Julieta Venera, a los que, a los de Maluma, y ahí sí se nos arma, se da alto cachengue que se nos arma. No, pero a Maluma, a mí, a mí no me molesta Maluma, porque, no, no me molesta si él quiere que sean 4, 10, pedíte a mí, es la vida de él, pero lo que yo voy es... Distanciamiento social. Bueno, pero lo que yo voy es, las canciones, son un poco autorreferenciales, innecesaria la canción. Es como... O no. Bueno, pero, de hecho, mirá, y quiero hacer un comentario, veo que hay varias acotaciones de nuestros amigos para no perder el hilo, pero si le prestás atención, la mayoría de los temas en los cuales el muchacho le demuestra el amor a la chica, lo único que tiene para ofrecer pif. O sea, a ver, muchachos, laburen un poquito más, sean más creativos, usen la poesía, si no, va a venir Arjón y va a seguir robando con la poesía. Nada. No, pero pará, pará, momento, no me vas a comparar Arjona con Camilo. Dale, no, pero por eso te digo que los planteos de enamorados de los muchachos hacia las chicas, ¿sí? En la mayoría de los temas y le prestan atención a las letras, posta, no tienen mucho que ofrecerte, preparo el café por la mañana, dale poesía, informate, lee. No, mentira, claro, sí, tal cual. No, pero, parece que soy malísima, pero bueno. Sí, pero, a ver, el café por la mañana, no, se te escapó, digo, no, digo, y, pero, a ver, vos, desde el plano de la, a eso, no me dejaste terminar la idea, enseguida ya saltaste con, ya me asustaste en las cuestiones de vampira de la mañana que cuando vas con la, que te prenden la luz y parece que va de retro. No, digo, que, en el caso, si a vos alguien te dice, ponele rodo, te venía, como para ponerte, que empezaran a tener una relación y la propuesta que tenía él era, che, te preparo el café, te bate unos huevos, te hago un omelé, así, algo sencillo, como que ese es el motivo por el cual, hay otro, por ejemplo, que le quería, esa es la turra de Shakira que le pedía que le lavara el auto. No, mandale un lavadero, no seas guacha, no lo uses, al pibe como fregador. Entonces, por eso, ahí tenemos largo y tendido para hacernos un festín. Pero, pará, pero pará, en mi caso, estábamos en igualdad de condiciones porque éramos dos pelagatos, Pau. Está bien, pero... Entendés, entonces, si yo, si yo, vengo de un linaje real, de sangre azul, y toda la bola, y ver a Rodríguez, me dice, bueno, lo único que tengo para ofrecerte es, te preparo las tostadas, y veo que no se te caigan del lado del dulce, no sé, cualquier cosa, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Eso a vos te enamora? Pero, a ver, ponele que sí, obviamente, pero a lo que yo voy, es a que acá, hay, y parece fe, porque para ahora me siento mal, lo que digo es, que si no importa de dónde venís, lo que digo es, no me estés dando lástima con una canción, esto es a lo que yo voy, porque, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro, no tengo lo otro, pero tengo todo mi amor, y la verdad es que Calamaro, siempre lo dijo, chicos, no se puede vivir del amor, entonces, las cuentas no se pueden pagar con amor, Calamaro lo dijo, escuchémoslo, exacto, porque hasta el amor, algunas veces tiene un precio, chicos, no jodamos, y, lo decían los cafres, si el amor se cae, claro, si el amor se cae, todo alrededor se cae, como dice la canción, entonces, bueno, como estamos hoy, no, pero lo que yo doy es, porque todo el mundo se le acerca a las fiestas, y estamos todos sentimentales, y todos compungidos, chicos, vamos, a más de, seamos sinceros, ¿sé? Saquémonos las, las cadenas. Exactamente, tal cual, sí, esa dejémoslo para el carnaval de Venecia. Bueno, mirá, entonces, saludamos, bueno, Nati que decía, odia respecto de lo que vos hiciste, referencia a que las terminaciones con E, es cualquiera, coincidimos, la verdad que sí, ojalá que no permitan esa idiotez, va a quedar como un dialecto, como, como algunos, viste, hay lugares, hay algunos lugares que hablan, tienen un idioma oficial, y después todas las, las dialectas, y quedarán para un grupito, no más chiquito, pero, que lo frenen. Saludamos también a Mass Body Care, que se ha unido, muchas gracias, Lanús Express, Express, perdón, Lanús Express Revista se ha unido, discúlpenme, la verdad que lo, lo leí, viste, cuando vos, antes de, de hacer una pausa, leer, y que salga como corresponde, decís, ah, lo leo así, de un saque, y bueno. Ahora entiendo por qué a veces, cuando uno se suma a algún vivo, le cuesta que, muchas veces me han, me han saludado como Larisa, salvando las distancias con la modelo, ¿no? Hola Larisa, ¿cómo te va? Ay, sí, si supieras, si supieras lo que está del otro lado, ja, ja, otra que Nelson, te vas a descontillarte, vas a caerte así de, de, pero posta, y, es más, no voy a dar el nombre, por una cuestión de cosas, pero, había uno que, hay un, uno de los, de los seguidores que hace, shows de magia, y, y demás, eh, en el cual, vos no, se le notaba el brillo del colmillo, cuando yo, king, porque era todo, chabón, 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 vio Larisa, cosas, ay Larisa, bueno, jo, jo, digo, no, no, te vas a llevar un chasco, guarda. Claro, bueno. Así que bueno, nada. Bueno, gente, 20 de los 5 de la noche, ya va cayendo el sol, ya, este, vamos cerrando el día, eh, vamos a un temita, y a la vuelta seguimos con más, sí, porque tenemos que hablar de la previa a las fiestas, chicos, hay la organización familiar, la mesa donde comemos, viene la tía, la tía siempre trae lo mismo, le pone cebolla, la salada, esas cosas que me encantan saber a mí, bueno, vamos a hablar de todo eso. que conste, y es un, mientras yo encuentro el tema que me pasaste, el último que me pasaste me gustaría, ¿qué te parece? ¿Coincidís? Dale. El que tiró, sugirió, eh, Juli, digo, eh, la cebolla no siempre es buen acompañamiento en las ensaladas, depende qué ingredientes le pongas la cebolla, te la, te la eleva, y hay otras que decir, no, esta no, con dulce de leche no va la cebolla, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos y ya venimos. Sí, sí, así que, amigos, no se pierdan, seguimos con más La risa es cosa seria, formato pandémico, jueves 17 de diciembre, ¿saben por qué estoy estirándola? Porque, estas cosas que, los anuncios que pone YouTube a veces cuando vos elegís un tema, digo, hay necesidad, y no te da la posibilidad, ¿viste que vos le das, omitir, omitir, omitir? No, y el guacho sigue ahí sonando y sigue sonando. Pero bueno, vamos arriba. Ute mua, eh, sé por qué razón cantaría a ella, si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón. Todavía no hay un labor mentalmente, ella siempre está presente, como ahora aquí está en función Y contadas son las veces que he tratado, no he quitarla y no he logrado Arraigarla de un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se atropellen, porque yo en el amor soy un idiota Y algo vivo, muchas notas que no tengo, cosas para defenderme, pero veas casi siempre se aprovechan Algunas veces me desprecio y otras veces, no se para entretenernos, que es así Recuerdo la canción que te sentía, que el mundo no sabía, que eso era malo para ti Poco a poco fui cayendo en un navegón, siempre me pasó de un disco, nadie sabe lo que yo sin ti Poco a poco fui cayendo hacia adelante, en los brazos de otro amante Pude terminar al fin con esa historia, porque yo en el amor soy un idiota Y al sufrir con mis perros, es que no tengo, cosas para defenderme, pero veas casi siempre aprovechaba Y algún día me pensaba que eso era, solo para entretenerme, y eso sí Era capaz de subir el lleno para bajar el mundo con tu externa. Era capaz de subir el lleno para bajar el mundo con tu externa. Era capaz de subir el lleno para bajar el mundo con tu externa. Era capaz de subir el lleno para bajar el mundo con tu externa. Así que nosotros venimos, ¿no? También saludamos a Lucy Hust. Así que gracias por estar ahí conectada. Juli Granate que nos tira los emojis con mucho... ¿Qué sería? Una bailadora flamenca. ¿Verdad? Sí, chicos, no hay una persona bailando simplemente en el WhatsApp. La hicieron como flamenca. No sé por qué. Claro. ¿No? Es como que todos tenemos que saber flamenco. Yo voy a aprender si quieren, pero bueno, no sé qué onda. ¿Las castañuelas? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nery, bueno. Sí. Después de haber escuchado a los Totora, tengo una noticia. A ver qué te parece. Pero para mí es media floja. Habla de un puente colgante que se cayó. No, no, no. Voy, dejá. No, chicos, no queremos saber eso. Es un poco triste lo de Paolo, así que vamos a ir con otra cosa. Lo que a mí me interesa saber, ahora que tenemos gente conectada, estamos organizando la cena de Navidad. Digo, ¿cómo es? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién hace cada cosa? O sea, este año, obviamente, por varias razones, es reducido. Todos es muy poquito, es muy acotado. Somos los convivientes solamente. O sea, personas muy allegadas, salvo que tengas a tus viejos que no viven, digamos, en tu misma casa, pero que tampoco los vas a dejar solitos. Entonces, en ese sentido, es como que ese tipo de parentesco, sí. Ahora, chicos, desconar la casa con 45 o 50 personas no da. Así que teniendo los recaudos, empezamos a planificar la noche buena y la Navidad. Porque arrancamos el 24 a la noche, pero seguimos el 25 al mediodía. Y como es viernes, seguimos el 25 a la noche. Y como el otro día de viernes, ¿qué viene? El sábado. Y seguimos el sábado. Y después el sábado, el sábado es la noche, chicos. ¿Y qué hacemos? Vamos, vamos al domingo. Y tenemos cuatro días que el lunes para levantarse, para trabajar, no sé, me tengo que tomar una pastiloca, ¿entendés? Que me haga resucitar. No, no, vamos a estar muy complicados el lunes. Acuérdense, va a haber varias bajas el lunes. Va a haber mucho de, no te juro, no me puedo levantar. Una sola vez un compañero mío de trabajo, después de un casamiento que habíamos tenido un domingo. El casamiento este, hago un paréntesis, cuento esta anécdota muy rápido. El casamiento que habíamos sido muy, muy, muy lujoso, muy top, topísimo, con mucha gente así como muy importante, muy conocida, muy del jet set. Todo bárbaro, salvo que hubo poca comida. ¿Y qué pasa en las reuniones que hay poca comida y mucha bebida? Ahora, terminamos mal. Mucho, mucho derrape, mucho volcado, ¿viste una cosa? Bueno, al otro día había que ir a trabajar. Y ahí es donde se veía la realidad. En la cancha se ven los pingos. ¿Quiénes aún detonados todos, pero estábamos trabajando a la mañana siguiente y nos levantábamos, ¿viste? Como que todos lo hicimos a dos por hora. Pero trabajamos todo el día igual. Y hay algunos que dijeron, yo no me puedo levantar. Y no sé qué pasó, porque esas situaciones, cuando son cuestiones laborales, vos decís, pero espera, yo vine. Y él no le dice nada, porque en realidad dijo la verdad. Se le agradeció que fue sincero, que dijo, chicos, no puedo ir. No estoy en condiciones. No, obviamente. Bueno, no es justo, porque estamos todos acá, viajamos, nos tomamos un bondi, estamos todos acá. Pero bueno, hay el que, pero por lo menos, ¿sabés qué? Le valoré la cuarta parte de sinceridad. De decir, bueno, por lo menos me dijiste la verdad y no me dijiste, ¿entendés que tengo una emergencia con el perro que lo tuve allá al veterinario? No, porque hay gente que enferma a los animales, enferma como medio raro. Así que, chicos, seamos responsables en cuatro días, no dos, son cuatro. Claro, viste que los borrachos dicen la verdad, así que bueno, no les quedaba otra. Si no, hay otros que usan, como Pablo Escobar, la posibilidad de lo que hacía Jesucristo, que resucitaba a los muertos. Entonces, ya habían matado como cuatro veces a la abuela, entonces lo había, lo resucitaba, lo volvía a, fiambre, resucitación, fiambre, resucitación, así. Bueno, pero bueno, Madame, entonces. Mi idea era darles algunas ideas de comidas para hacer, porque son comidas frescas, chicos, no nos vamos a poner a hacer cosas muy raras, ¿sí? A ver, primero, porque por ahí hay mucha gente que no se da mania para cocinar, entonces la realidad es que hay que hacer algo simple. ¿Qué es lo que se cocina siempre en tu casa, Paolo? Y el, ¿cómo se llama? La palmera de jamón. A ver, me interesa. Bueno, es arroz, ¿sí? En realidad, fetas de jamón y de queso de máquina, se les pone un preparado de arroz con picles, ¿sí? Y después se lo enrolla como si fuese una palmerita, ¿viste? Que se le doblan las mitades, se le doblan las puntas, bueno. Y ahí va el frío y después se corta. Muy rico, la verdad que el ule sale, pero así, bocato di cardinale. Claro, es como una especie de timbal. Claro, exactamente. Pero con forma de alargado. Alargado, ok. Claro, se pone el papel film, dispones las fetas de jamón, las de queso, le pones el arroz, si querés agregarle alguna aceituna, algo más, y después lo doblas hacia adentro para que quede bien bocado de carnaval, exactamente, tal cual. Sí, 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 riquísimo, la verdad. Bien, ok, bueno, otro clásico, clásico de los clásicos que yo no lo hago porque me aburre. ¿Visteltone? Pero es que, no, el Visteltone es patrimonio de mi mamá, o sea, lo hace mi mamá. Bueno, ¿a qué hora vamos? Cuando quieran, pueden venir. Listo, voy a irnos, juntamos todos a comer Visteltone, franca. El tomate relleno, chicos. Piquete al tomate relleno. No queremos más tomates rellenos. Y si vas a hacerme tomate relleno, tía, ponele onda al relleno. Ah, sí, fundamental. Ponele onda, porque es tomate, como tomate todo el año. No es que me guste el tomate, me parece riquísimo el cherry, el cherry rojo, el amarillo, el tomate perita, el tomate de quinta, todos los tomates en su formato habitual. Ahora, si me vas a hervir un arroz blanco, simplemente, y le vas a poner un poco de mayonesa, y adentro le pones, nada, lo pones adentro del tomate, me parece un embole total. Entonces, digo, si le vas a poner relleno, ponele un poco de onda. Invertí un presupuesto, tía, ponele, es una, nos juntamos todos, después te sacan el cuero, no te gusta que te critiquen, entonces ponele onda. Porque lo que pasa con la familia es que cuando vos haces algo y está medio pelo, sabes que alguien te va a sacar el cuero, porque siempre se critica la comida. Por eso yo que cocino, ¿viste? Es como que... ¿Criticás? No, no, porque quizás... No, no critico. No, no critico porque, a ver, a mí me gusta la cocina, pero no todo el mundo le tiene por qué gustar. Entonces, yo valorando esta condición de que no a todo el mundo le gusta cocinar, si alguien que no cocina habitualmente le pone un poquito de voluntad y pensó en nosotros y preparó algo, eso lo valoro. Ahora, si vos sabés que sabe cocinar, pero que le dio fiaca y abrió el tomate y lo puso así nomás, entonces, nada, no va. Entonces, eso es lo que yo voy. Me gusta que piensen, porque a mí cuando yo cocino, pienso en la gente que va a venir y pienso en lo que le gusta a la gente y pienso cómo presentarlo, porque la comida es mucha agua, ¿viste? Que hay como tomates que son muy aguados o que el relleno está como muy aguado. Es como que no te invita a agarrarlo, es como que decís, no, agarro de la ensalada de lechuga, decís vos, o me sirvo de la mayonesa que trajo la madrina, ¿viste? Es como que decís, no, yo prefiero orientarme para otro lado. Ahora, eso es como un básico, el tomate relleno. Ahora, mi idea es otra. ¿Por qué no intentamos hacer, o no sé si yo estoy pidiendo mucho, hacer un salpicón de pollo? Que está, el salpicón está como, como es retro el salpicón. Yo cuando era chica, en mi casa, mis abuelos, mi mamá, mi papá, hacían salpicón. Entonces vos decís, ¿y qué es un salpicón? Es una ensalada que sí o sí tiene como condición tener un tipo de carne. Puede tener pollo, puede tener carne, puede ser como un refrite de comidas que te sobraron. Entonces, si vos te sobró algo de una comida, lo podés incorporar en una ensalada que sí o sí tiene como condición el arroz. El arroz es un gran aliado para este tipo de comidas. Ahora, un salpicón está bueno con pollo y arroz, o con arroz y atún, está bueno. La combinación de arroz y atún está muy buena. Le podés poner aceituna, le podés poner choclo, le podés poner arveja, le podés poner picles, le podés poner, bueno, nada. Ahora, la idea también es hacer alguna que otra comida clásica como el biteltoné, que para mí el biteltoné no es para cualquiera porque no todo el mundo sabe hacer la salsa del biteltoné, que es el toné. Y ese es el gran secreto, claro. Exacto, ese es el secreto, ¿sí? Entonces, si fallan ahí, por más que la carne se deshaga, es como que falló toda la preparación. Entonces, para mí, el biteltoné es una preparación bastante particular. Si quieren, les doy la receta. Se pueden aventurar a hacerlo, y si no, que lo haga la tía, la suegra o la madre, que lo sepa hacer, chicos, por las dudas, no se aventuren, no es el momento. Pero, si lo quieren hacer y quieren tener una opción económica, yo para esto siempre recomiendo un par de utensilios que son indispensables si no, no lo hagas. ¿Qué es? O un mixer o una licuadora. ¿Por qué? Perfecto. Porque toda la salsa tiene que estar bien licuada, tiene que estar bien mezclada, se tiene que emulsionar. Si no se emulsiona, no funciona. Me salió como un verbo. Claro, recuerden, si no se emulsiona, no funciona. Exacto. Entonces, si tenés atún, tenés mayonesa, tenés aceite, hay gente que le pone alcaparras, sal, pimienta, por supuesto, hay gente que le pone crema de leche también, para suavizar, le pueden poner queso blanco, o sea, es la conjunción de varios, ¿cómo se llama? De varios ingredientes. Que como condición, si bien vas a aderezar una carne que es vacuna, porque es una carne que vos elijas, que puede ser pechuto, puede ser lomo, puede ser cuadrada, puede ser la carne que vos elijas, si bien la salsa lleva atún. Claro. Y los que son más de armas tomar y se bancan el sabor, hasta se le pone anchoas. Sí, pero queda potente. Queda potente. Entonces, es, a ver, depende de tu bolsillo, de lo que vos quieras hacer y de lo que te animes a hacer. Pueden buscarlo, el que quiere me pide la receta y yo se la paso. Pero bueno, es una salsa que es un poco más compleja, si bien todo el mundo come en las fiestas, no todo el mundo lo sabe hacer. Así que, ¿viste? El tonel no puede faltar. Ahora, vamos a este punto que no me parece menor y que siempre es polémico. ¿Cómo se hace la ensalada rusa? ¿Cuáles son los ingredientes? Y papa, zanahoria y arveja. Bueno, hay gente que le pone chocco, que le pone cebolla y que le pone... Pero más que rusa, es Lituania, desde Lituania es ensalada. Bueno, y huevo duro. Me olvidaba. Y huevo duro, le pasa. Y para mí no va. Veo polémico. Yo te sacaría la cebolla y al resto déjalo, no me jode. Si tiene mucha mayonesa, zafa. No está mal la ensalada, pero la rusa creo que es la tradicional. Aparte, es una linda combinación de colores. El amarillo, el naranja y el verde va todo de la mano. Al ojo es vistoso. Y eso sí, el que la arma y la pone en una fuente ovalada y se anima a decorarla, anímese a ponerle los morrones bien acomodados. Si quiere hacer un arbolito, corte. Tómese el laburo de comprar aceitunas descarozadas y las parte al medio, entonces, para que no queden, viste, que la pones en arriba y yo... Y termina... Claro, no, no. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, entonces, eso es importante, ¿sí? Otra de las recetas que a mí me parecen interesantes y que por ahí se dejó de hacer o que a todo el mundo le hagan un poco de fiesta es la torre de panqueques, chicos. ¿Por qué no se hace más? Es rico. Lo que pasa es que si no te gusta cocinar panqueques o no sabes o no tenés panquequera, es un poco dificultoso. Pero yo te doy una nueva idea como para que si vos no querés hacer una torre de panqueques, puedas hacer unos crepes individuales de un relleno que vos sepas que a toda la familia le gusta. Entonces, en vez de hacer una torre de panqueques que quizás rinde de una manera distinta, no es tan rendidora como hacer crepes individuales. No, tal cual. Entonces, vos lo haces o haces varios rellenos, lo podés hacer frío o caliente. Ojo, sí. Lo podés hacer frío y queda bien o lo podés hacer caliente y lo gratinás. Es una muy buena idea. Es algo distinto. Es lo mismo pero reversionado. Porque lo que hay que hacer es traer los viejos clásicos que toda la vida se hizo en familia, pero ponerle un poco de onda, chicos, porque nos vemos... Primero, hay muchos que no nos vemos desde marzo. Hace pila de meses que no nos vemos. Nos vemos un rato. Por lo menos pongámosle un poquito de onda a la fiesta, digamos. Así que, bueno, es una idea de tres tiros que pueden hacer lo mismo, pero piensen qué hacer para que todos juntos, quizás todos juntos, en una misma placa, los mandas un ratito al horno y los gratinas. Y reversionarte y hiciste otra cosa. ¿Entendés? Bien. Sí, 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 definitivamente. Es lo mismo pero distinto. Bien. Fantástico. ¿Estamos? Eso es una... Sí. Si tengo una consulta. Y después hacemos un huequito para leer todo lo que nos han escrito. La ensalada de fruta. Sí. El postre tradicional, también estamos hablando de las comidas rendidoras, como postre, que sale como trompada y es fresco, y está buenísimo, y te permite jugar con un montón de otras cosas. Porque como postre, te clavas un potecito, esos minúsculos de ensalada de fruta, que te toca. Mucha naranja, mucha manzana, algún que otro pedacito de pera, de ananá, de la de lata, una aceituna, no aceituna, bueno, una uva, y una cereza. Chau. Porque el que reparte, cuando mete el cucharón, es como el grupier que sabe a dónde va a tirar, más o menos a dónde va a caer la pelotita. Entonces, te la revuelea y hace así, ¿ven? ¿A quién le toca? Ah, listo, ¿a vos? ¿Vos? No, entonces te saco la cereza. Así. ¿Le pones helado? La verdad, no te escuché nada, Pau, porque se me cortó todo lo que me dijiste. Bueno, digo, la ensalada de fruta. No pude entenderte. La ensalada, sí, pero esperá porque se corta. La ensalada de fruta. Esperá porque se me fue, pero de verdad todo, no escuché casi nada, ¿eh? Bueno. A ver, ahora estás volviendo porque te veo pixelado. Perfecto, digo, la ensalada de fruta. Ay. Va. Sí. ¿Con helado o sola? O primero sola y después otra porción. Claro, pero el helado de crema no puede ser ni de chocolate ni de dulce de leche, porque es como que invade demasiado. Es una crema algo liviano como para acompañar la fruta. Como si fuese una macedonia casi. Mirá, a mí me gusta la ensalada de fruta. Me parece que para las fiestas, en cualquier época del año es rica. Ahora, para las fiestas le tenés que poner frutas que por ahí normalmente no compras. Como, primero porque no son de la época, pero por ejemplo le pones kiwi, le pones uvas, le pones cerezas, le pones mango, le pones ananá, le pones, no sé, las clásicos de manzana, pera, banana. La manzana, chicos, hoy la fui a comprar. ¿Qué pasó? No sé, la estamos importando de Nueva Zelanda, no sé qué pasó, pero está por las nubes. Así que yo no te compro manzana hasta Nuevo Aviso, así que chicos, la ensalada de Navidad, no voy a tener manzana, porque no te voy a pagar lo que sale. No, todo bien, pero no. Puedes tener durazno, el durazno como siempre nos pasa, o por lo menos lo que me pasa a mí, es termino usando el de lata, porque el fresco no me rinde nada, no me rinde absolutamente nada. Un dato que yo aprendí hace muchos años de una tía de mi papá, cuando yo era chiquita, es que cuando hacía toda la ensalada cortadita prolijamente, toda, 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 ella a esa ensalada natural, le agregaba una lata de cóctel de frutas. Ay, la cagó. Perdón, ¿no? pero sabés que las texturas, no, las texturas a mí me gustaban de chiquita, pero está bueno. Otra de las cosas que yo siempre digo es, puede ir con helado, para mí, la ensalada, la ensalada de fruta es, desde que arrancamos, que nos encontramos, va en una jarra con mucho hielo, y un clericó del que se te antoja. Claro. Un vino espumante, una sidra, yo, a mí me gusta con sidra, no me gusta tanto con vino, pero es mi gusto. Entonces, arrancamos ya usándola para eso, después la usás como, te haces el live, y decís, comí mucho, voy a comerme un potecito de ensalada de fruta. Claro, tal cual. Y después atrás, arrancás con él, mantecol, pan dulce, almendras con chocolate, después alguien trajo postre helado, te clavaste un postre helado, y después vienen y te ofrecen, y te dicen, ensalada de fruta, dale, 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 sí, sí, voy a comer algo livianito, te comiste media heladera, pero la ensalada de fruta es el excuso de comer algo livianito, es como el helado de limón, que todo el mundo te dice, no, no, lo como porque es digestivo, chicos, estás, o sea, le estás entrando como gallego a la gaita, todo, ¿entendés? O sea, dale, media pila, es como, el café le pones edulcorante, con todo lo que te clavaste, Mabel, tomalo a mano, ya está, el azúcar la tenés incorporada en el cuerpo, ¿entendés? Claro, estás dulce, dos porciones de selva negra con el café le echas edulcorante, y lo revolvés poco para que no se asiente todo el dulzor, porque si no me relaja, claro, claro, ¿viste? Me bajaste sola la botella de champán, porque no convidaste, no le escribimos todos, y vos ahora decís que de repente el azúcar del café te cae mal, claro, no, porque, mirá, y la especificación de por qué les hace mal, viste que cuando la gente llega a una edad, te empiezas a hacer especificaciones del componente químico que le cae mal, claro, y a mí cuando ya arranca la frase de, no, porque si consumo mucho azúcar me fermenta, a mí me da mucho miedo, entonces yo automáticamente dejo de escuchar, porque después sueño en la noche, ¿viste? No, pero ojo, ojo que está bien, porque eso es lo más parecido a un barril, porque cuando vos pones la uva que le estás haciendo el vino, le echas el azúcar para que fermente, entonces, bueno, no tendrá roble, pero más o menos el tamaño del barril lo tiene, así que, estamos cerca, sí, mira, hablando de cuestiones de platos para la Navidad y demás, Astor comenta que esas comidas que has nombrado son patrimonio de diciembre, el tomate relleno es un aguafiesta, y en función a lo que vos decías, que muchos pierden líquido, es porque en el relleno puede haber dos cosas, o la suma de las dos cosas, el arroz no terminó de escurrirse lo suficiente, con lo cual después decanta y larga el líquido, el relleno fue mezclado con la pulpa del tomate, con lo cual, si el arroz no estaba bien seco, le agregás pulpa del tomate, que es bastante acuoso, chorrega por todos lados, y bueno, ahí tenías, y la verdad que sí, pero ojo, si está bien condimentado, te la permito, pero tiene que tener mucho gusto, mucho como para decir, dame un container de botellas de agua, porque, ah, hablando de eso, y después sigo nombrando a la gente, alguien me puede explicar, porque ayer venía manejando, y paso un camión, que traía botellas de dos litros de Villa del Sur, ¿sí? Sí. Pero lo que me llamó la atención, es que no vamos a consumir nosotros. No, pero, pero esto era el punto, ayer fue 16, entonces, el, el pallet, los pallets, que llevaba el acoplado, de las botellas, decían, no consumir, hasta el 18 de diciembre, entonces, por poco no me llevo puesto, una señora que estaba cruzando el semáforo en rojo, porque, paso y digo, para hoy es 16, 18 no consumir, porque normalmente te dicen consumir preferentemente hasta una determinada fecha, pero este hacía futurología, te decía, la botella no la tomes hasta dentro de dos días, me estás jodiendo, pero bueno, no sé si alguien sabe, no sé si alguien sabe, porque supuestamente ese agua es pura, es de manantial, andás a ver, bueno, pero alguien si lo sabe, que nos lo deshazne, Astor dice, le podés poner asado adentro, pero nunca va a ser rico el tomate relleno, y lo que pasa que bueno, ¿qué querés que le haga? son esos platos clásicos de las fiestas, que viene, como que hay algunos que, en cuanto vos le dijiste, o la mayoría de la gente le dijo, este año te salieron espectaculares, ya, no piensa otro plato, ya se sistematiza, fiesta tras fiesta, y siempre se lleva con los mismos pasos, viste como dicen en el fútbol, equipo que gana no se toca, bueno, tomate relleno que gusta, se repite, totalmente, totalmente, después dice, imaginate que critican hasta el asado, no van a criticar al tomate relleno y al arroz, obvio negro, el tomate relleno, el que hace tomate relleno, piensa, piensa en arruinarte el día, así que sí, tal cual, saludamos también a Alejandro Bonifacio, y argentina.cuantum, que se ha sumado, gracias chicos por estar ahí, la verdad, hoy, pese a las desconectividades iniciales, hay un montón de gente, y les agradecemos como siempre, que nos hagan el aguante. Listo, Edith. Muy bien. Después tenemos, quizás yo soy un poco más rebuscada, y a mí me, porque insisto, yo por ahí digo cosas porque me gusta cocinar, pero a mí me gusta, soy partidaria de una ensalada Waldorf, me gusta mucho, me gusta mucho, la brusqueta, la brusqueta a mí me salva la vida en muchas reuniones, es un muy buen recurso la brusqueta, la brusqueta, la brusqueta es una gran tostada de pan de campo, saborizada, en donde vos le podés poner a la brusqueta lo que vos quieras, que esto es lo que me gusta, porque si vos, por ejemplo, estás medio complicado, llegaste tarde del trabajo, y vos decís, ¿qué tengo? ¿qué hago? Una cosa es cortar rodajas de pan, ponerlas en una panera, y otra cosa es armar una gran tostada, ¿sí? con algo arriba, que puede ser un jamón crudo, un quesito que a vos te guste, cortado como en láminas, ¿entendés? Por ejemplo, ¿te gustó un fontina? Le haces con el pelapapa unas láminas de fontina con un crudo, y con un queso blanco, por ahí arriba, con un poquito de sal y pimienta, y le pones ese jamón y ese queso, ¿listo? Hiciste una brusqueta, o haces, por ejemplo, algún mezcladito que vos tengas, si te gusta el queso azul, podés usar queso azul, lo pizás como haciendo un purecito, y lo mezclás con unas nueces, porque te sobraron de la salada Waldorf, entonces le pones eso, le pones un poco de queso blanco, a mí, por ejemplo, me gusta ponerle, no sé, yo para mí, insisto, yo digo todo esto porque a mí me gusta cocinar, entonces, es como que me gusta mucho el pescado, el salmón en la brusqueta, y vos decís, ¿por qué poner salmón en una brusqueta es un desperdicio? Momento. Pruébenlo. Pero, ¿qué pasa? Todo es acorde a, primero, cómo está de bolsillo, porque si no cobraste la guinalda, estás en el horno, entonces, es así, entonces, cada uno adapta, yo, a lo que voy es, vos con poco podés hacer un montón y reversionar, porque hacer panqueques, como dijimos recién, es una receta económica, no requiere de tanta plata en material, y quizás, con una lata de atún, un poco de mayonesa, un par de aceitunas, o queso blanco, o jamón y queso, simplemente, y le tiraste un queso a rallar, y lo mandaste al horno, en vez de hacer una torre de panqueques, le diste de comer a muchas más personas, gastaste poca plata, y comieron todos. Claro, y comieron algo que no es usual. Claro, entonces, o tenés tapas de empanada, tenés salchichitas, o no tenés salchichas, tenés pollo, o tenés lo que, carne picada, entonces, te armás unas empanaditas, o te armás los panchos, que vienen envueltos en masa, entonces, pero no lo hagas solo, ponele mostaza, ponele, si tenés una mostaza, que esté condimentada, como una mostaza de Dijon, o una mostaza con miel, o una, esa es azul, la mostaza con miel, le untás, la tapa, y lo enrollás, y lo mandás al horno, si te querés hacer el gourmet, las pintás con huevo, y les tirás semillas arriba, ejemplo, o, les tirás, la, la sal, parrillera, que es una sal entre espinas, se le pega, y queda crocante, y cuando vos mordés, es como que tiene otro sabor, infinidad de cosas, que se pueden hacer. Tengo una pregunta, para la ensalada, la sal parrillera, ¿suma? Sí. vos estás haciendo una ensalada, que la mayoría son hojas verdes. Sí. Si vos le echás, ese, ese, ese toque crocante, me parece que suma mucho, obviamente tiene que estar bastante condimentado, después con aceite, con vinagre, como para que no estés comiendo pasto, pero, el, lo, lo crocante, eso que haces, creer, creer, cuando lo mordés, a mí particularmente me gusta, por eso te preguntaba, a ver si. Mirá, la sal, la sal, entre fina, no la sal gruesa, ¿no? Por supuesto, pero la sal entre fina, que es la parrillera, suma en ensaladas, suma en el tomate, simplemente el tomate, hecho en rodajas, en vez de ponerle sal fina, le pones eso con orégano, y un hilito de aceite, y ya es otro tomate. Claro, no relleno, porque ahí ya, ya tiene mala pensión. no, chicos, tiene más onda el rodaje de tomate, que el relleno. Claro. A ver, suma en las papas al horno, en vez de ponerle la sal fina, le pones la sal parrillera, y suma un montón. Claro. Pruébenlo, eso, pruébenlo, porque está bueno, es otra, le da como otra crocancia, y está bueno, está buenísimo. Así que, yo soy muy pro, yo uso mucho esa sal, no uso mucha sal fina, uso más esa sal, y lo que, obviamente, hay que tener en cuenta, que tiene un tiempo, de, de, como, como se llama, de disolución, ¿no? Exactamente, sí, 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 se disoluce. Entonces, claro, se diluye como, con el tiempo, al rato, ¿sí? Pero si, por ejemplo, vos vas a coger una ensalada de repollo, que las ensaladas de repollo, si le vas a poner varias cosas, son esas que se cortan en tiritas muy, muy, muy finitas, que se llaman, coleslau, ¿sí? Que vos haces el adheso, y le haces una vinagreta, y le pones sal, suma un montón, porque hay, como vos, la vas a comer al rato, siempre esas ensaladas se condimentan antes, y se comen al rato, bien largo, para que ablande todo. Entonces, esas cosas, van con sal gruesa, sin problema. Claro. Sí, la parricera, no la gruesa. Sí, sí, sal parricera, perdón. Está bien, perfecto. No, la verdad que... Chicos, no sé qué más quieren que les cuente. No, es más, me quedaba, que faltó una, faltó hacer el, con respecto a la ensalada de fruta, que también es muy versátil, porque vos lo comes como aperitivo, como bajativo, más que aperitivo, para que el que se pegó, está a punto de pegarse el atracón, antes de llamar a Emersur, dame una ensalada de fruta que, retoso, y después sigo, ¿sí? Después tenés, la que, le podés agregar el helado, para que sea, ensalada de fruta con helado, después, es el helado que lo metés adentro de la jarra, y le echás el vino, la sidra, para hacer el clérico, o, lo metés en la otra jarra, en la de la licuadora, le agregás un poquito de ron, y, y sale vaikiri multifruta, y bueno, ahí tenés, esas cosas, el tomate relleno, no lo podés hacer, es lo que tienes. pero bueno, pará, pero como te digo una cosa, te digo la otra, si vos, al tomate, me lo convertís, en un Bloody Mary, ahí ya es otra cosa. Claro, pero comete el relleno primero, porque si no, te va a quedar el arroz, ahí en el medio. con el arroz, no, es raro, sí, sí, mirá, acá, la mística dice, ensalada de fruta con alcohol, sí, clerico, claro, bueno, ahí está, vos, ves, hoy tenés, voy a hacer un descargo al respecto, el lunes pasado, sí, para, para bien tuyo, la volví loca, a Sue, no podía, viste, que quería encauzar la serie, estábamos hablando del tercer ojo, y bueno, abrimos nuevos mundos con el temario, así que imagínate, dónde pudo haber terminado cualquier cosa, así que, nada, vieron que no son ustedes, soy yo, no es como, no sos vos, soy yo, no son ustedes, soy yo, debo reconocerlo, mil perdones. Bueno, ahora me entendés, Sue, lo que es, es tremendo, pero bueno, hoy no me quería, no, no, ¿sabés qué pasó? ¿sabés qué me hizo hoy? No me dejó conectarme, me tuvo media hora en espera, y no me dejó conectar, Alu tampoco la dejó conectarse, el problema era él, porque mira, ahora me conecté yo, y anduvo, el problema es Pablo. te permito, no, aparte, no sé, no sé a quién estás hablando, yo ya no soy Pablo, ya me cambié, claro, yo ya me cambié, ¿no ves? ¿Hola? No sé el filtro, ¿ves? Esto era, esto, creo que, me parece que ya le encontré el porqué, a la desconectividad, debo haber tocado los, las cuestiones de los, ahí está, muy bien, esto es lo que pasó, hay un montón de filtros, que yo solamente creía, que Instagram te los permitía, utilizar para las, eh, historias, pero no, en el vivo también te permite, estar así, de hecho, bueno, ya cuando pasábamos música, estaba la, viste, las luces LED, que pueden en cuatro colores, rojo, azul, amarillo, verde, bueno, y ahora estoy con esta, la carita así feliz, y demás, y hay uno, que es para, no tenemos hoy una, historia de terror, pero, para cuando tengamos que contar, alguna noticia media extraña, hay uno que es, ¿Viste? Ay, ¿dónde estoy? Acá, a ver, uy, me parece que voy a ser macana, eh, acá el televisor, ahí está, sí, hay, hay televisores así, distintos, es muy gracioso, así que, es como que, ¿sabés que me hace acordar el señor televisor de Flavia Palmiero? ¡Ojo! ¡Ah, mirá! ¡Mirá a vos! Pareces Moria con el corte carré, ¿a quién le decís? No sé, dame datos. No, no sé, bueno, entonces, volvemos a la normalidad, perdón, sí, volvamos, 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 gente, 20.48 de la noche, ¿ya? Ya falta, sí, falta como muy poquito de nuestro programa, eh, si les parece, vamos rápidamente al horóscopo, seguimos con el pronóstico, la previa a las fiestas, y, eh, y les contamos y les seguimos pidiendo que nos manden, por favor, su foto del arbolito de Navidad, con un deseo, así, el 24, Paola les va a contar un poquito, les vamos a ir contando en realidad a través de las redes, porque 24 es jueves, con lo cual, vamos a estar todas las corridas, es un horario medio complicado, entonces, vamos a arreglarnos de alguna manera para, este, acompañarlos, de todas maneras, más allá de que tienen la playlist, y que pueden poner la música, y que nuestra música va a seguir estando en sus casas, más allá de eso, eh, le vamos a dejar un mensaje a todos ustedes, por las fiestas, pero justo nos caen jueves, entonces, bueno, de alguna manera, nos vamos a ingeniar, para que ustedes, eh, estén conectados con nosotros de alguna manera. Exactamente, sí, para que no se libren así tan fácilmente, aparte, justo, son dos semanas seguidas, eh, da para, para, estén atentos, porque algo random vamos a hacer, cortito, no, no va a ser extralar, extralar, porque la realidad es que, todos, en mayor o menor medida, estamos en los preparativos, porque si no estamos abocados al tema de, de comida, sirve la preparación de las, de las luces, de las, de las mesas, los lugares, las sillas, los platos, los copas, los vasos, y, y todas esas cosas, así que bueno, más que nada por eso. Bueno, ¿te parece entonces con el tema del horóscopo? Atentos, Sabaterini, esto como siempre estamos haciendo de los últimos, los últimos programas y las últimas semanas, eh, vamos a dar, el pronóstico, vale, el horóscopo para cada signo, pero, para la duración de la semana. Así que, para los amigos de Aries, dice, Quirón, se pone directo en Aries esta semana, trabajar con las frustraciones es muy evolutivo, aunque cueste y prefiramos siempre que las cosas salgan como nos gustaría. Debemos aprender el límite más que llorar y amargarnos por la puerta cerrada. Así que son tiempos para buscar otras opciones, ¿sí? Recuerden, para los amigos de Tauro, Venus, regente de Tauro, ingresa en Sagitario esta semana, mientras vivencian el eclipse total de Sol y la Luna Nueva en este signo con fe y con más adaptabilidad y movimiento. Esa luz y vitalidad le da esperanza y sentido a todos los procesos que vienen transitando. Así que, bueno, ya sabe, Tauro, no mide tanto la Luna y déjase llevar por las otras constelaciones. Salió una ironía astrológica. Para los amigos de Géminis, Mercurio, que es regente de Géminis, ingresa a Capricornio esta semana aportando realidad y pasos firmes. Habrá una madurez en sus ideas, así que la Luna Nueva y el eclipse de Sol en Sagitario es su signo opuesto a nuevas creencias. Estarán muy conectados con el placer de aprender. Después para los amigos de Cáncer, Luna Nueva en Sagitario con eclipse total de Sol del lunes 14 los moviliza profundamente, ya que la Luna es regente de Cáncer, y en este caso mueve su fe, sí, y sus creencias. Trabajan en la creación de nuevas formas de pensar, más acordes a su evolución y trabajo intenso de este año. Así que son tiempos de orden y de conexión con ustedes mismos en profundidad. Para los amigos de Leo, que no son los amigos que tiene Leo, sino los amigos de Leo, siempre digo el mismo chiste. La Luna Nueva y el eclipse total de Sol en el signo afín a Leo, y también a Fuego, que es Sagitario, genera unos distintos velos que se corren para dejarlos ver más allá de lo que pensaban, y pueden haber generado una crisis existencial. Tal vez queda en evidencia un final o un fin de ciclo que venían negando o evitando. Así que a pesar del dolor del adiós y de los miedos naturales que son de darle fin a algo, también está la promesa de lo nuevo, que podrá comenzar a quitarse de encima todos esos problemas y generar espacio fértil. Así que, ya saben, Leo, métale para adelante. Para los amigos de Virgo, el caso de Lucy Lu, que dice, Mercurio, regente de Virgo, pasa por Capricornio esta semana, trayendo acción a sus ideas, dándoles más sentidos de realidad y más aplomo para materializar. Materializar, quise decir. La luna nueva en Sagitario y el eclipse solar de Sol. El eclipse solar es de Sol. El eclipse lunar, ¿de qué es? Es de Luna, te lo pido. Exacto. Les brinda fe, motivación y menos tiempo de autocrítica. Así que el foco está puesto a usar recursos y talentos para armar nuevos proyectos para el año que viene. Después, para los amigos de Libra, como es el Conejo Fidel, dice, Venus, regente de Libra, ingresa en el fogoso Sagitario mientras experimentan la nueva luna y, ¿qué cosa? El eclipse total de Sol. En ese signo, esta semana. Se moviliza el eje del amor, se pone bajo la lupa algunos vínculos, si no se siente que hay reciprocidad y nutrición, esas relaciones estarán llegando a su fin. Así que, mucha creatividad y ganas de expandir sus propios límites. Para Scorpio, se siente la influencia de la luna nueva y el eclipse total de Sol, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo lo robamos con el eclipse? En Sagitario. Se movilizan muchas fuerzas internas y comienzan a sentir mayor confianza en la vida y sus oportunidades. Si bien son cautelosos, es hora de salir al mundo a mostrar de lo que son capaces y a conectar con energías más extrovertidas y creativas. Hay mucho para materializar y crear. Para los amigos de Sagitario, que prácticamente estaban todos, era una gran fiesta, porque estaban todos con Sagitario. Gachi, Pachi, todos los dos. Eclipse total de Sol y Luna Nueva, en su signo, esta iluminación aporta mucha intensidad y vitalidad. Y la están aprovechando para moverse y buscar, para salir a conectar con el sentido y lo que los motiva en el día a día para seguir adelante. Venus ingresa en su signo esta semana, también aportando cambios en el amor. Júpiter, su regente, ingresa en el aéreo y vanguardista Acuario, trayendo aires de cambio muy fuertes. Viene cantando, silbando la de Scorpions. Por si alguno no lo había cazado. Horóscopo para Capricornio. ¿Quién no? Saturno, regente de Capricornio, ingresa en el signo de Acuario, esta semana, mientras experimentan el eclipse total de Sol, la Luna Nueva en Sagitario, y bla, bla, bla. Un gran periodo de cambios comienza en sus vidas y el enfoque estará puesto en sus vínculos, en su trabajo en red, en el aporte que están haciendo con sus proyectos a la comunidad. Valor en sus grupos de pertenencia y su capacidad de confiar en otros para potenciar sus negocios. Para Acuario, gran ingreso de dos planetas en Acuario esta semana que marcarán el comienzo de muchos cambios. Ingresan Saturno y Júpiter, ¿sí? Y sale el carrilero y el 4. Trayendo un nuevo ciclo de grandes renovaciones en sus sistemas de pensamiento, vínculos y grupos, entre otras cosas. Así que, ya lo saben, métale pata. Horóscopo para Pisces, y cerramos este horóscopo semanal, sienten muy hondamente el eclipse total de Sol con la Luna Nueva en Sagitario. Renovando la fe, la espiritualidad, y cerrando un año de grandes transformaciones, altas mareas, y mucho buceo en su mundo interno. Es hora de que salgan a la superficie para conectar con la potencia y los logros. Ya que han tenido demasiado trabajo interno, es tiempo de salir, mostrarse y brillar. Así que, colorín colorado, el horóscopo semanal de hoy se ha terminado. Se ha terminado. Muy bien. Gente, ya sabemos el horóscopo, ya sabemos lo que nos depara. Ahora lo que queremos saber es cómo va a estar el clima desde hoy hasta el fin de semana. Y les puedo dar un extendido para las fiestas. Así que... Ah, bueno. Vamos a arrancar. Para hoy, jueves 17 de diciembre, va a haber una mínima de 22 grados. El cielo va a estar mayormente despejado. Para mañana, viernes 18, el tiempo arranca muy caluroso con el cielo mayormente despejado y hacia la tarde-noche va a haber una formación de nubes que van a traer lluvias en la última hora, ¿sí? Para llegar a una mínima de 20 grados. ¿Sí? Bien. Arranca el fin de semana con lluvias. Sábado 19 de diciembre, vientos con chubascos matinales con una máxima de 26 grados y una mínima de 13 grados. Va a bajar abruptamente muchos grados la temperatura. Y el cielo se va a ir despejando hacia el sábado a la noche para tener un domingo con un cielo mayormente despejado, con una máxima de solo 24 grados y una mínima de 13 grados hacia la noche, ¿sí? Pero va a estar el cielo despejado el domingo. Bueno. Y ahora lo que nos interesa saber es el extendido. Arrancamos la semana con un lindo clima, con 27 grados y una mínima de 16. El sábado 22 va a estar súper soleado con 29 grados. El miércoles 23 de diciembre 30 grados de máxima y el 24 la mesa afuera, la mesa adentro. ¿Qué hacemos? Bueno. El 24 va a ser un día mayormente despejado con 31 grados de máxima y hacia la noche en el punto del brindis, que es lo que más nos importa, va a haber 21 grados y el cielo va a estar despejadísimo. Perfecto. El viernes 30, ¿sí? Va a haber cielo mayormente despejado con 30 grados de máxima y con 21 grados de mínima va a estar el cielo despejado, ¿sí? Así que, con este adelanto del pronóstico de noche buena y de navidad, podemos definir si ponemos la mesa afuera o la mesa adentro. O sea, que según el pronóstico se avecina una noche buena y una feliz navidad. Exacto. Perdón. Bueno, saludamos acá a SCMB Baymoreno que se ha sumado, gracias por estar ahí, Susana Analia 5 también que está conectada, Astor que dice llegué para la despedida, le yo pedí a Leo, creo que llegó justo para que lo podamos leer el horóscopo. Leo está hasta las chamas, exactamente, sí, 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 tal cual. Saludamos también a Lili Vargas que se ha conectado, gracias Lili por estar ahí y la mística dice chau chicos, besos y buen finde. Bueno, madame, creo que cumplimos con todo, llegamos bien al momento exacto de, ¿cómo se llama? de decir hasta la próxima semana. Astor nos dice excelente el programa de hoy, más allá de todos los cortes del wifi que tuve, sí, acá también estuvo, nos costó enganchar, tuvimos media hora sin conexión que no nos podíamos hacer en duplex, pero bueno, no importa, lo importante es que le pusimos voluntad, le tiramos al universo, dale, que hoy es el programa que queríamos tener y lo tuvimos, así que a cada uno de los que sean conectados, Anto, muchísimas gracias por estar conectada ahí también, gracias por hacer de este programa la parte seria y ordenada, gracias a todos los amigos que se han conectado, besos enormes, tengan en cuenta que si bien 24 y 31 que cae jueves no vamos a estar las dos horas, sí vamos a hacer algo así cortito, pero de todos modos aquellos que no puedan conectarse, sí desearles un hermoso momento para las fiestas, que aquellos que tengan motivos por el cual brindar y festejar lo disfruten de corazón y aquellos que tal vez no encuentren demasiados motivos, bueno, acompañarlos, darles un abrazo gigante y que, que bueno, lo que viene sea mejor y siempre hacia arriba. Recuerden, tenemos una vida hay que disfrutarla. Gracias. Exactamente. Gente, por mi parte, agradecerles por estar todos los jueves, este ha sido un año muy difícil para todos, nos reinventamos, nos obligó a reinventarnos a todos de una u otra manera, así que llegar bien a estas fiestas es un montón, no es poco, es un montón, así que todos los que estemos en la mesa de Nochebuena y los que no estén también, si es por distancia social o por lo que fuere, si es para cuidarnos, va a ser la mejor decisión. festejemos en paz, cuidémonos entre todos, seamos responsables, disfrutemos, disfrutemos, que me parece que es un poco lo que voy a empezar a hacer, que es el disfrutar ahora, el ahora, lo que tenemos hoy, disfrutemos eso, valoremoslo, miremos a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares más cercanos, los que conforman nuestro día a día, que hacen que nosotros seamos estas personas que somos y que nos obligan a ser mejores personas todos los días. así que me alegro un montón de haber compartido este año que fue distinto para todos, pero que a algunos nos mostró una cara distinta de la que nosotros pensamos que iba a tener esta pandemia, así que hay que brindar por todo lo bueno, todo lo malo, hay que decirle chau y que se vaya y darle una excelente bienvenida al 2021. Juntémosnos en el arbolito, pongamos nuestros deseos que seguramente serán escuchados, disfruten mucho, pásenla bien, coman rico, sean responsables si van a tomar, no manejen, hagan noche donde se queden y gitanen en la casa del familiar que les toca, pero por favor cuídense mucho entre todos. Por mi parte les deseo una muy linda Navidad, si bien nos vamos a saludar y vamos a estar, no vamos a estar en vivo, así que este intercambio no lo vamos a tener porque quizás no se va a dar, así que les deseo una muy linda Navidad, que preparen un fin de año lindo y recibiendo uno mucho mejor. por mi parte un placer, gracias. Bueno, qué más está decir, gracias, gracias, gracias y siempre vamos a estar todos conectados porque la energía va de acá para allá, no se frena nunca y así estamos y gracias a cada uno de ustedes por hacernos el aguante y darnos un motivo por semana tras semana volver a conectarse y siempre estar acá presentes. Besote enorme, los queremos. chau chones, gracias, santo, besote, nos vemos, uruguay, chau chones. chau ch sections, chau ch意 los chau ch minusc. chau ch ключ chau chisions, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.